Los foros del Instituto Nacional del Teatro, los foros regionales, pretenden generar un espacio de discusión, de intercambio de ideas, un espacio de análisis, del que participen la multiplicidad de asociaciones, instituciones y personas que conforman el campo teatral de una región. Para empezar a pensar las problemáticas, las necesidades, poner en puesta en valor de la Ley Nacional del Teatro desde la región centro. Reflexionar sobre el hacer creativo, artístico y qué pasa con la ley hoy día. Si es necesario ayornarla. Nosotros nos desempeñamos en una actividad muy dinámica. Va mucho más rápido, creo, de lo que las instituciones pueden responder. Tiene por objeto repensar, reflexionar juntos respecto de la vigencia de la ley y sobre todo los alcances de la ley respecto de nuestra actividad. Y estamos en este momento divididos en distintas mesas, tratando distintos temas. Salas, grupos, grupos estables, públicos, dirección y producción teatral. Bueno, está muy interesante. Yo estoy en una mesa específica de creadores y entonces discutiendo, intercambiando en relación a qué pasó durante este tiempo, cuáles son las necesidades actuales, qué pasa en relación a la zonificación, a cómo está dividido un poco el país en relación al instituto. Tiene que hacerse concreto, digamos. Los documentos que se realicen, que se lleven a cabo, que se hagan tangibles, que podamos, de todas estas opiniones que se forman, sean acciones reales y concretas. A veces tienen que ver con recursos económicos, a veces tienen que ver con decisiones políticas, a veces tienen que ver con voluntades políticas, porque las bases, que somos los artistas que estamos haciendo, la voluntad la tenemos. A pensar la vigencia de la ley nacional del teatro, tan importante para todos los teatristas, a pensar el instituto, a escuchar colegas, a reflexionar colectivamente, me parece algo importantísimo. Así que, bueno, me voy muy contenta, con mucha información para compartir. Nos estamos encontrando con gente de otras localidades, donde hay otro funcionamiento. Estamos intercambiando experiencias y saberes e inquietudes. Y bueno, hasta ahora es muy interesante el encuentro. Entonces, se imponía como necesario poder generar este espacio para reflexionar sobre lo que se ha hecho en este tiempo y poder proyectarnos a futuro, no solamente dando respuesta a las necesidades de contexto o a las urgencias, sino generando políticas que puedan ser transformadoras a largo plazo. Gracias. Gracias.